...de una alianza que no se ve. Este mundo se modificó para mal. Esto se modificó para mal y se modificó con infidelidad... ...confirmada. Todavía no está confirmada. Bueno, perdón, te voy a matar, te voy a matar. No hay voto, no hay video. Arrancamos chocando, ya no. Compromestiza. Hay rumores. Yo estoy tan mal. Hay rumores. La alianza, eso es un hecho, te lo aviso a vos, Marcelo. Yo sé que estás con el Jesús en la boca. Vamos a analizar la siguiente situación. Por favor. Ella no habla con palabras por ahora. Algunos dicen que está negociando ahí una entrevista exclusiva. Pero por ahora no habla, ¿no? Digamos, colegas han intentado preguntarle. Y ella sonrisa, sonrisa pampita. Clava sonrisa pampita a lo pampita y sigue de largo. Pero a veces hay imágenes que dicen más que mil palabras. ¡Ay, qué frase nueva! ¿Viste? ¿Me cayó ahora? Sí, estoy muy innovadora. Entonces, mirá, mirá esa manito. Esa. Pero eso es inocente. Es que a veces la alianza capaz no combina. ¡Ahí está! ¡Ah, vaya! ¡Atenaz! Justo en este momento. Voy a decir que si te pones billú dorada, paga la alianza y si te pones billú plateado no conviene. El vestido tiene plateado, capaz la alianza la dorada. Es muy fuerte esto. ¡Ahí está! Bueno, este es el detalle que encontraron nuestros colegas de Ciudad Magazine. No se le pierde nada, ¿eh? Que ella no tiene la alianza. Entonces vos me dirás, bueno, pero lo que pasa es que ella venía de hacer una producción de fotos, ¿viste? Para una marca, un chivito. A lo mejor el chivito te dice, no, bueno, porque queda mejor sin la alianza por las fotos. Pero este aquí, que si vos vas al Instagram de ella, al Instagram, en su cuenta, que son todos chivos. Bueno, sí, ok. Tampoco es tan grave que sean... Y hoy están a full. No, o sea, yo... Te aplaudo, ojalá. Chicos, tampoco no nos tiramos contra los clientes del Instagram. Si papita no te acepta el chivo, acá hay espacio disponible. Olvidante, estamos todos listos. Por esas, estamos listos. Bueno, ella en las otras colaboraciones con marcas, tiene la alianza. Ah. Tiene la alianza. Así que no sería una excusa. ¿Es parte de la estrategia de la marca? Que le pagó para que todos miren, fíjate. No sé. A ver, la alianza no está. Igual, a ver, si vos estás en crisis, no vas a andar especulando, creo yo, no vas a andar especulando que bueno, que esto, que... No sé qué fina. No, no pongo las manos en el fuego, ¿eh? No es fuerte, porque además, ya hay un tema que lo están resolviendo. ¿Ya tan rápido te saca la alianza? No, claro, es verdad lo que dice. Bueno, él todavía tiene la alianza, porque él fue a la cuenta de Instagram también, y él aparece firmando unos documentos, viste, que tiene un cargo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. y ahí aparece firmando un acuerdo y está el anillete ¿ves? todavía se ve el anillete vamos a ver en la próxima publicación de Pampita ella no está con una marca de joyería muy importante internacional que hubo conflicto desde la semana pasada que también está la China, que está Wanda claro, pero la alianza es la alianza estoy tratando de defenderte Pampo no es joyería la alianza no se toca la alianza no se mancha no se mancha hasta que se mancha es verdad, hasta que se mancha y te la sacas igual si salió y ya está dando este mensaje después que no aparezca otra vez esa cosa de ida y vuelta nos confunda a los periódicos a lo Wanda no ya basta que sí, que no, que sí Piojo